Hoy en Los Opinadores ...pueblo y que incluso el mismo PLD no lo asumía como su candidato No, 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 espera, espera, espera Entonces, ¿qué sucede con eso? Que esto de calamar, este robo según el Ministerio Público no fue porque el PLD escogió a Gonzalo No, 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 no En el gobierno, recuerde los 200 mil millones No, no, no Y el hoyo, el hoyo fiscal que dijo Leónel Fernández para escoger a Damiro Pero... Los Opinadores Lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal América Canal 10, 14 de Optimum La televisión dominicana Estos sí que son duros para el mundo